hola espero estén muy bien todas y todos un gusto estar nuevamente juntos bonita mañana bonita tarde bonita noche dependiendo el país y la hora en donde estén viendo el vídeo el día de hoy me encuentro en un lugar súper lindo es muy mágico demasiado energético estoy en una parte de méxico en la península de yucatán en un complejo arqueológico conocido como tulum un complejo característico de toda la cultura que nos han dicho que existió la cultura maya decidí venir acá porque recibí muchas sugerencias de su parte acerca de todos los basamentos y todas las esculturas y todas las estructuras y todo lo que conlleva la gran parte de la arqueología en méxico hay un poquito de aire ojalá no nos afecte por el audio y voy a estar caminando para recorrer juntos este lugar este lugar es uno de los vórtices más grandes que hay en toda la península de yucatán en méxico es un lugar muy lindo es muy mágico de verdad es muy energético pero hay que entender bien el origen de este lugar debemos entender primero que todos absolutamente todos los lugares en donde existen pirámides basamentos o son hay estructuras muy importantes como la muralla china como el partenón como el coliseo romano las pirámides de egipto el cristo en brasil etcétera son vórtices muy grandes algunos son estructuras más nuevas otras son más viejas otras son mucho más milenarias etcétera en realidad todos estos lugares son vórtices tulum ahorita voy a caminar al mar lo tenemos acá a espaldas quise empezar por aquí que es donde hay menos aire para que no nos interrumpa tanto el audio en realidad tulum es un vórtice gigantesco este planeta recordemos que está lleno de vórtices por todos lados y de muchas entradas al interior del planeta entradas que no están abiertas a cualquier ser se necesita tener la vibración adecuada para poder voy a empezar a caminar para poder accesar a esas a esas entradas tulum es un lugar en donde actualmente la energía de las tortugas está trabajando la energía de las valle de las ballenas y los delfines está trabajando arduamente todos estos vórtices en donde existen que existen en el planeta han sido se han tratado de taponear por diversas razas extraterrestres han taponeado o han tratado de detener el flujo tan grande de amor que existe en este tipo de lugares voy a tratar de explicar lo más fácil posible que es un un vórtice un vórtice literalmente es una especie de lugar donde se ancla la energía solar externa el sol que tenemos acá atrás de nosotros es decir esa energía solar llega al planeta y de repente se junta con la energía y el sol interno del planeta recordemos que este planeta es completamente hueco como muchos de los como todos los planetas de esta galaxia son completamente huecos en su interior existe un sol interno eso es un vórtice es la unión de la energía solar del sol externo con la energía del sol interno de ese planeta para qué sirve un vórtice para absolutamente todo todo es todo es como tener un río un terreno con un río que voy a hacer con el agua yo sé si lo utilizo para regar con la cosecha y tener más frutos o para envenenar el agua y envenenar a más a más personas es es así como como juega en el universo nos da energía y nosotros decidimos para qué lo utilizamos este es un vórtice enorme es gigantesco en realidad es maravilloso este lugar qué sucedió aquí debemos entender que la mayoría de lo que nos cuentan y luego con todo respeto la mayoría de lo que nos cuentan las las el internet con lo que nos cuentan en las escuelas los libros las algunas personas etcétera es completamente falso y lo digo con todo respeto pero no nos cuentan la verdad que existe atrás de cada uno de estos de estos lugares nos dicen que era la cultura maya que se dedicaban a a cazar a sacar corazones que se dedicaban a hacer infinidad de cosas y todo esto la verdad para empezar ni siquiera se llamaban mayas tenían otro nombre pero bueno se respeta es el proceso de cada persona y se respeta y de ellos también se aprende mucho en fin este lugar tiene una historia muy grande yo ya lo conocía tuve la oportunidad de estar muchas veces aquí tuve la oportunidad pero no no con los registros akáshicos no trabajando con los registros akáshicos y bueno finalmente tuve la oportunidad hoy de venir y trabajar a través del registro del registro del propio lugar que es impresionante es muchísima información debemos entender que este planeta tiene una energía que se llama energía kundalini la energía kundalini es una es como la llama tripartita del planeta es como la energía principal del planeta que va por diversas partes geográficas cada cierto tiempo actualmente o los últimos miles de años lo ha hecho a partir de los tres mil quinientos años la kundalini estuvo en algún momento en tíbet estuvo en algún momento en india en su momento estuvo en en atlántida estuvo en lemuria y estuvo en muchísimos lugares cambia dependiendo el requerimiento la necesidad energética de ciertos lugares del planeta en el 2010 llegó a chile fue por eso que chile tembló pero que se necesita para que la kundalini se mueva la kundalini lo que necesita es que se vaya preparando el lugar geográfico el área de la zona geográfica para poder ser recibida la energía como se como se se prepara bueno pues intervienen muchos factores intervienen factores que en donde espíritus pueden venir a encarnar y ayudan precisamente a servir o ayudar de una forma como de fertilizante en donde a través del amor y del cariño y el respeto que se le tiene al planeta se le ayuda a que esa parte geográfica sirva para emanar más amor es una labor bien bonita es una labor que muchos espíritus que estamos encarnados actualmente estamos haciendo lo mismo muchos espíritus servimos como fertilizante cósmico es decir vinimos hasta acá a aportarle algo al planeta y vinimos a tratar de aportar una semillita de amor que vamos sembrando cada vez que venimos a encarnar si lo vemos así somos como un fertilizante que venimos vinimos hasta acá a traer pues algo que le dejemos al planeta no nada más a consumirlo y no nada más a quitarle cosas tenemos que ayudarlo a que sea cada vez más lindo este planeta existía una civilización un grupo de espíritus hermosos llamados los maías o las maías que son estos estos esta civilización esta civilización fue un grupo en su mayoría de mujeres que estuvieron aquí hace muchísimo tiempo y vinieron a preparar es exactamente toda esta parte de américa algunos eran maías maía significa para entender un poco maía es una palabra en en quimú el quimú es el idioma de los árboles y se significa la verdad quimú porque los árboles nunca mienten en quimú existe una palabra que se llama maía de ahí viene la palabra mayas de ahí deriva que significa la palabra maya significa fertilidad o energía femenina de ahí deriva la palabra maya y también deriva la palabra maría por eso inventaron a este personaje que es la la virgen maría y utilizaron esa palabra para tratar de engañar a los humanos a través de la energía que contienen esas letras esas palabras qué sucedió tulum es prácticamente un vórtice gigantesco muy muy grande uno de los vórtices más grandes que hay en méxico de hecho lugares maravilloso aquí ahí está este es el templo más importante perdón por el aire ojalá y no corte el audio es de los de los templos más lindos pero qué son esos templos en realidad este lugar antes de que estuvieran los templos en realidad los maías o las maías que en su mayoría eran mujeres vivían prácticamente en un nivel de amor gigantesco lo que hacían era respetaban a los animales no se los comían no los sacrificaban y mucho menos se sacrificaban entre ellos como nos han hecho creer que los mayas fueron guerreros al igual que los aztecas y que bla 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 todo eso es completamente falso eran seres que venían a hacer fertilizante por decirlo así es una palabra muy linda a ayudar a sembrar semillas de amor en este planeta para recibir con mayor facilidad a la kundalini sin embargo entidades obscuras se dieron cuenta que estaban haciendo un gran trabajo y que estaban preparando de un nivel a un nivel gigantesco esta parte del planeta y decidieron intervenir los o las maías sabían que iban a ser atacados debemos debe quedar claro que esta parte tulum es una entrada gigantesca a la tierra hueca es una entrada maravillosa a la tierra hueca y al momento de estar parados en un en un lugar de amor tan grande como es este bueno pues el poder de estar de esta raza las mayas los los y las mayas era gigantesco repito ellos no comían animales ellos respetaban cualquier arbolito en el planeta ellos trabajaban de la mano comían puros frutos del planeta tomaban agua completamente del interior del planeta y bueno su nivel era gigantesco vivían cientos de años no como actualmente vivimos nosotros ellos vivían cientos de años perdón se me movió tantito esto vivían cientos de años que pasó ahí el nivel energético que tenían y debido a la alimentación que conllevaban era gigantesca estos seres eran casi pranáticos lo cual significa que casi casi consumían pura energía solar es decir vivían de la energía del sol es el proceso que actualmente nosotros estamos llevando para llegar a ese nivel tal cual muy bien el nivel fue muy grande de amor y de avance sin embargo las entidades oscuras como siempre quieren intervenir para cortar todo esto que es prácticamente este lugar recordemos que el planeta estuvo poblado de una raza de árboles enorme me voy a poner un poquito para acá para que vean todo este lado es hermoso es los árboles antes medían una altura gigantesca hubo árboles en alguna época que eran como vean como referencia a la película de avatar los árboles medían eran mucho más grandes que esa referencia medían aproximadamente 365 metros de alto y 85 metros de diámetro en realidad era impresionante lo que son los árboles ellos anclaban la energía solar interna y la energía solar externa es era esa es la labor de los árboles pero las razas extraterrestres pues obviamente tardaron la mayoría de ellos cuando talan todo esto vienen entidades de amor como las y los mayas y vienen completamente a restaurar el daño y empiezan a trabajar en todas estas zonas porque los árboles fueron talados antes de que hubiera humanidad un proceso muy largo esto lo explicó claramente y no en 10 15 minutos en la historia oculta de gaya una vez que ya vamos entendiendo que es un vórtice y quienes eran este tipo de espíritus muy adelantados curiosamente maría magdalena la famosa maría magdalena que estuvo encarnada varias veces también estuvo encarnada aquí ella la energía que poseía la sabiduría que poseía era enorme es una maestra maravillosa ella estuvo en petra curiosamente la energía que existe aquí en tulum es muy similar a la de petra en jordania perdón ok ya que quedó un poco claro los vórtices y la labor que hacían los mayas o las mayas eran hombres y mujeres la mayoría eran mujeres debemos entender que ellos empezaron a trabajar con un amor gigantesco con el planeta trabajaban mucho con el agua trabajaban mucho con los árboles trabajaban con todo sin embargo los oscuros prepararon un grupo de personas para venir a sobajar los a sobajar las y si no lo lograron si irrumpieron un poco su labor porque eso fue lo que hicieron vinieron a irrumpir la gran labor de esta de esta raza vamos a hacer para acá porque un poquito de ruido aquí una vez que vienen a dominarlos ellos estas estas estructuras que vemos atrás de mí obviamente no fueron construidos por los mayas eso fue construido después de que los dominaron las entidades oscuras estas entidades repito formaron un grupo las entidades oscuras ya sabemos a quién nos referimos a muchas razas extraterrestres que se han peleado el poder en este planeta estos estos seres se han encargado de crear grupos de vándalos por llamarlo de alguna forma que a lo que se dedican es a parar las labores de amor que muchos seres han venido a hacer y que siguen haciendo lo lo paran o lo limitan o lo detienen a través de los golpes a través de la violencia y el sometimiento pues fue lo que hicieron aquí aquí no había ninguna construcción como las que tenemos aquí no existían en realidad cuando lo someten la mayoría de las las y los mayas se van al interior del planeta para no ser sometidos algunos deciden quedarse para aguantar la energía aquí y cuando lo someten las entidades oscuras obviamente controlando a humanidades o a humanos a personas de 300 contra 1 pues lo someten obviamente pero es tal el sometimiento que empiezan a edificar este tipo de estructuras no son humanas completamente esas estructuras es como las pirámides de egipto tampoco son humanas intervinieron grandes naves extraterrestres de ahí viene la serpiente emplumada ahorita explico eso en donde estas entidades intervienen empiezan a fortificar a crear hacer estas grandes estructuras no sé si se diga fortificar pero me refiero a crear creo que no perdón por la palabra pero empiezan a crear este tipo de estructuras porque porque estas entidades extraterrestres esto es completamente reptil esta estructura las estructuras de tulum estas estructuras en realidad son creadas en honor a otras razas son hemos hablado que las los reptiles no es que sean los más malos ni los que manden aquí no existen otras razas con las cuales los reptiles están abajo del control de estas razas una de esas razas son los cutulos los cutulos son esta raza como de pulpos que ya he hablado en algunos otros vídeos voy a hacer un vídeo específicamente hablando de ellos dominan a otras razas y los ponen a trabajar para que les paguen las deudas energéticas que tienen los cutulos no están presentes en este planeta sin embargo su energía sí gran parte de su séquito de sirvientes son los reptiles bueno cuando los reptiles vienen y doblegan aquí empiezan a juntar la energía la energía del lugar la vuelven para la vuelven en otra frecuencia la convierten la llevan a otra frecuencia y lo que ocasionan es prácticamente envolverla y como empacarla en realidad la mayoría de las estructuras que vemos en cualquier parte del mundo son los almacenes energéticos del planeta y de muchas personas de las civilizaciones que dominaron para eso utilizan las pirámides o los basamentos egipto es exactamente lo mismo nada más que a otro nivel aquí es lo mismo estas estructuras que vemos en realidad muchos creemos que es ay si la pirámide es bien bonita es bien energética no es la pirámide es el lugar literalmente por donde es donde vinieron a tapar el vórtice y pusieron su estructura ahí está un ejemplo en realidad nos han hecho creer que es qué bonito y qué bonita pirámide no es todo lo contrario si entendemos el por qué nos ponen eso ahí es prácticamente para ponernos a ponernos la energía para ponérsela al planeta y tratar de limitar la energía que el océano y que los seres que están aquí están trabajando también en realidad esto es imparable el planeta lo ha demostrado actualmente todos los basamentos que hay todos fueron más bien los basamentos que existen actualmente todos fueron creados con ese objetivo parar la energía del planeta almacenar la energía del planeta y de ahí mandarla hacia arriba ese es el objetivo son contenedores por los cuales y esto es real parece parece ciencia ficción pero aquí hay muchos avistamientos ovnis es porque vienen muchas naves y lo que hacen es absorben la energía y se las llevan a otras a otros lados entiendo que esto suena star wars entiendo que esto suena película suena ciencia ficción sí pero hay una máxima universal pueden decir si está bien loco este chavo y este este loquito y no sé qué pues sí exactamente porque nos han hecho creer que todo lo que es real no es real nos han puesto la verdad enfrente de todos para que nadie la veamos y efectivamente aquí se aparecen hay muchos avistamientos hay muchas naves pero no son naves como creemos que son que vienen de otro planeta ayudarnos no es todo lo contrario es porque vienen a llevarse la carga energética que guardan en este tipo de basamentos pasa lo mismo en teotihuacán pasa lo mismo en egipto pasa lo mismo en todos estos lados en todos los lugares energéticos que ya platiqué en ancor wat pasa lo mismo en todos son diversas razas que se dividieron el planeta y están extrayendo la energía eso es lo que hacen las personas cuando vienen a los equinoccios y vienen que a cargarse energía están haciendo lo contrario no estoy diciendo que lo dejen de hacer no quien quiera hacerlo hágalo es el proceso de cada quien pero en realidad si aparecen grandes naves que muchas veces no son legibles o no se pueden ver con los ojos humanos pero están ahí y están absorbiendo esto es real sé que es muy difícil entenderlo y a veces es cuesta mucho trabajo salirnos del área de confort pero es necesario empezar a entender toda esta todo esto que ha sucedido desde hace mucho tiempo y no hemos querido verlo las mayas actualmente están abajo del planeta están ellos vienen desde lemuria atlántida las y los mayas están ahí siguen trabajando de la mano con el planeta pero por un nivel de seguridad quisieron irse para abajo sin embargo siguen presentes actualmente esta zona está resguardada por la energía de la raza tortuga una raza cósmica gigantesca por eso es que hay tanto de suave tortuguero aquí porque están ayudando a la barren energía estos templos en algún momento estas estructuras tienen que desaparecer por muy bonitas que se vean tienen que desaparecer porque no es normal que estén taponeando la energía del planeta curiosamente se llama tulum este lugar en honor a esa raza llamada cuttulus de ahí viene la derivación cuttulum en realidad se llama por eso viene por eso le pusieron tulum voy a tratar de hacer varios vídeos de zonas arqueológicas porque me han preguntado muchísimo acerca de esto y el tema es muy grande es súper apasionante nada más quería que quedar un poquito claro el por qué nos han hecho creer que son zonas o son basamentos o pirámides energéticas gigantescas si son gigantescas pero no tiene nada que ver eso con el lugar la realidad el lugar es mágico por lo que es vean esto es maravilloso es una belleza energía y todo esto está ahorita liderado por decirlo así por la energía por energía de las tortugas a grandes rasgos esto es un poco la historia de tulum repito voy a seguir subiendo información agradezco muchísimo todas las preguntas pero que haya quedado un poco claro no es que no vengan este tipo de lugares vengan lo que necesita es que vengamos pero ya entendiendo qué es lo que es que yo necesito un basamento para poder rendirle para poder llenarme de energía no lo puedo hacer en los árboles de hecho por eso pusieron esto para taponer la energía de los árboles en realidad lo que el registro akashico cuenta es estos fueron hechos como altares gigantescos altares planetarios para entidades que comandan y que se llevan energía de aquí ese es un recordatorio de los sirvientes de los cútulos el decir aquí está tu altar y tú eres el que manda aquí en realidad las razones arqueológicas son eso son altares planetarios para razas extraterrestres es muy fuerte entender esto porque yo también veía estas pirámides estos basamentos y decía son hermosas me encantaba no sé qué no es cuánto y sí son hermosas claro pero ya entendí ya me quedó claro que fueron puestos como altar para otra entidad extraterrestre y bueno a través del engaño que hayas a los humanos de que nos digan vengan el 21 y aquí vamos cárguense de energía es todo lo contrario aunque cerebralmente se sienta muy bonito venir el 21 de julio o el 21 de diciembre este pues en realidad no no es adecuado si no es que no vengan repito si vengan podemos venir nada más el 21 podemos venir todos los días para entender el contexto desde el amor trabajar con energía del planeta no trabajar con una un basamento que ni siquiera entendemos cuál es la finalidad con esto no estoy criticando a las personas que hacen este tipo de de prácticas no al contrario el objetivo es muy lindo es llenarnos energía pero lo podemos hacer en el mar lo podemos hacer en un volcán lo podemos hacer en cualquier lado incluso aquí nada más entendamos que no es el objetivo final las pirámides que están hechas todas fueron creadas por entidades extraterrestres y manipulando a humanos para que fueran construidas y no todas fueron construidas humanamente hablando espero haya quedado claro es un lugar maravilloso no dejen de visitarlo los que abran registros vengan a ver los registros es maravilloso o si trabajan con las razas con los códigos de las razas cósmicas háganlo es muchísima información demasiada información y cada vez van a ir soltando más y bueno los que no sean lectores o no trabajan con los códigos no importa vengan y estén bajo el sol y van a ver cómo les va a llegar mucha información también el sol de aquí es muy fuerte es muchísima información es un calor tremendo pero es hermosa la vibración que emanan las plantas los animales el mar y bueno incluso de los los templos estos son hermosos también disfrutemos de la vista pero entendamos cuál es el sentido de este tipo de de basamentos agradezco muchísimo espero haya quedado claro o más claro voy a tratar de ir a chichen itza y otros lugares que están relativamente cerca de aquí para trabajar con el registro y estaré subiendo la información quiero agradecer muchísimo todos los los mails que me envían todas las llamadas todos los whats todos los inbox todos los medios de comunicación que tenemos actualmente ya saben dónde encontrarme y gerardo amaro puntocom de ahí bajan los libros en el canal de youtube que ya lo conocen y suscríbanse es completamente gratuito y siempre va a ser va a ser los libros siempre van a ser gratuitos obviamente los vídeos siempre van a ser gratuitos la información es para todos el hecho de que yo le esté bajando el registro akashico no significa que sea mía es para todos yo solamente soy una forma de de dar esta información y me encanta hacer esto sé que hay muchas personas que no están contentas por por lo que estamos haciendo no nada más yo sino muchas otras personas en general todos los que estamos en esto pero lo vamos a seguir haciendo porque lo estamos haciendo desde el corazón y no estamos haciéndole daño a nadie agradezco infinitamente todo todo lo que me mandan en sus mensajes todo y bueno me encuentran en facebook como gerardo amaro en mi profile personal me encuentran como en el uno de los blogs en facebook es gerardo amaro registros akashicos méxico hermandad del sol también es el otro mi mail es gerardo arroba gerardo amaro puntocom agradezco muchísimo todo lo que me dicen y bueno vamos a seguir haciendo mucha más chamba a seguir trabajando con el registro akashico y a trabajar muchísimo hay mucho trabajo les mando un abrazo muchísimas gracias a todas y a cada una de ustedes a todos y a cada uno de ustedes y seguimos en esto muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo bye